A ver si el año que viene es Serie A... Va, Elba, por favor. Elba, a ver qué coges en esa carta. Que le salga bueno, que le salga algo bueno. Por favor, por favor, por favor, pilladlo, pilladlo, pilladlo. Vamos, bien. Ay, 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 ay. Lo coge Nuria, lo coge Nuria. Me gusta lo que estoy viendo, me gusta lo que estoy viendo. Ay, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, se empiezan cayendo, están nerviosas ellas, May. Ahí, ahí, las veo confiadas, vamos, vamos, vamos. Vale, mira, ya nada más empezar el partido, ya me está gustando más que el anterior. ¿Por qué? Porque veo mucha más calma y están levantando la cabeza y pensando dónde pasa. Ay, 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 ay. Bien, 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 bien. Estamos adhesivas, me gusta lo que estoy viendo hoy. Sí, 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 sí. Venga, veis, es muy buena, ole, ole, ole. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, mira eso, mira eso, casi. Bien, tío. Es como hay que intentar tirar, es que la clave es tirar alguna charada. Bien, 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 empezamos agresivas, me gusta, me gusta. Este es Dramental. Y Miriam Jiménez fue la primera y a punto de demostrarlo, ojo, porque el robo es buenísimo. Cuidado, cuidado, porque está verdad. Vale, vale, bien, 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 bien. Ay, por Dios. Lo tiene Emma, ¿vale? Bien, Miriam. Ahí, 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 buena Emma. Bien, Emma, bien, Emma, con calma, lo volvemos a mover, dale para atrás. Eso es. Eso es, le hables a Miriam. Ahí la lleva Paola Navas. Paola Navas. Bueno, o al medio, me sirve. De nuevo para Emma. Emma, que tiene la internada. Bien, bien, está bien, está bien. Está bien intentado todo. Porque llevaba muy mala intención. Se envenenó ese centro de Emma, finalmente no lo tocó nadie. ¿Qué te han dicho? Y saltan ya las defensas de Pío. De momento han empezado con este susto, con este disparo. ¡Vamos, Sara, es tuya! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Una faltita no estaría mal, eh. Una faltita no estaría mal, eh. Una faltita no estaría mal, eh. ¡Hostia! ¿Qué tipo de será eso? ¡Qué bien, qué bien! ¡Ay, ay, ay! Y sacamos el córner. Bien, 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 muy bien. Hoy me están gustando mucho, May. Me están gustando mucho. Están siendo muy agresivas, me están cantando. Ya, ¿sabes? El principio me están cantando. Escúchame, me va a dar una rabia el mercato, May, porque veo que nos van a quitar a jugadoras tan rápido. Creo que no. Ojalá que no. Sí, no, no. Espérate que no, que sí. ¡Va a ser así! ¡No me rompes las ilusiones, por favor! ¡No me rompes las ilusiones, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Golazo, golazo! ¡Ay, por favor! ¿Qué ha pedido, qué ha pedido, qué ha pedido? Están pidiendo el bar. ¡No, por favor! ¡No! ¿Falta de quién? ¿De qué número? ¿De qué número? ¡Ay! ¿De quién? A Marta, que no lo sé. Ese empujón, ¿eh? ¡Tuma cabezazo! ¡Pero si no se ha caído nadie! ¡Pero si está bien! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Pero si está bien! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ni falta! ¡Ni nada! ¡Ni fuera de juego! ¡Ha sido buenísimo! ¿De qué jugadora pide? ¡Vaya centro de Miriam, tío! ¡Vaya! ¡Olé, olé, olé! ¡Están siendo super agresivas! ¡Me encanta! ¡No hay nada, eh! ¡No hay nada! ¡Ay, por favor! Escúchame, están pidiendo por pedir a la desesperada, ¿eh? ¡Pero que no, que está perfecto! ¡Que no! Están pidiendo a la desesperada porque no hay absolutamente nada. ¡Está perfecto! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Es que es muy limpio! ¡Toma! ¡Al contrario, al contrario! La 12 está agarrando la camiseta a Navas. La que está a la derecha, 14. Escúchame, está agarrando la camiseta a la derecha. ¡Ha sido buenísimo! ¡Vamos, hostia! ¡Es gol, es gol, Marta! ¡Tantiva, eh! ¡Tantiva, es gol! ¡Es gol, es gol! ¡Es gol, es gol! ¡Es gol, es gol! ¡Es que es gol, es gol! ¡Es que es gol, es gol! ¡Es que es gol! ¡¿Quién empezamos, leches?! ¡No, no, no! ¡Es golazo! ¡Vamos, Rafa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esos son mis reinos, coño! ¡Vamos, vamos, Sara! ¡Vaya jugador, Nau! ¡Ole ahí! ¡Ha sido precioso el gol! Hola, Navas, jugando entre líneas, el balón descargado a la derecha. Me está gustando mucho que están jugando bastante bien en equipo. ¿Sabes? Están moviendo el balón, que es lo que no hicieron el otro día. Efectivamente. Y están pensando lo que hacen. Ese balón no era malo, porque estaba ahí. Estaba Claudia. Pero era difícil de darlo. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Nuria González! ¡Guau! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué lo he hecho ahí! ¡Nuria, por Dios! ¡Dios! Antes la portera estaba... ¡Joder! ¡Ese era el gol! ¡Ese era el gol! Tengo mucho miedo, Maya, al dado. Lo que nos puede cambiar ahora mismo el partido, necesitaríamos... Ya. ...desde el 18 un gol, ¿eh? Es que después... ¡Ay, Mimi! ¡Ay, Mimi! ¡Oles a Mimi! ¿Sabes qué pasa? Y como el partido anterior perdimos con el uno versus uno, yo también estoy sufriendo pensando en el uno versus uno, si no puedes ahí. Mucho cambio de partido, por eso estaría muy bien irnos al menos con dos goles antes del dado. Ojalá. Por si acaso para asegurar un poquito de colchón ahí. Sobre todo por el por dos, luego. ¡Ay, ay, 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 buena! Navas es... Mira, dato de Mr. Chips. La del Estado ha marcado el segundo gol de la cabeza de Quinsley. El primero lo hizo Buyer. ¡Anda, qué guay! Tenemos el segundo gol de cabeza. Y no es Rubio, están haciendo... Cuidado el centro, casi que llega. Bien. Ha sido muy bueno. El gol que hemos metido ha sido muy bueno. Muy bien, Emma. Y ahí... ...en la grada de su partido que la próxima la tienes que rematar. No, que no he llegado. ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡A ver, no lo he visto bien! ¡Hostia! ¡Ah, se la cruzaba donde iba Mimi! No podía hacer nada ahí. Ahí no podía hacer nada Mimi. Se la cruzaba a la contra Aria de donde estaba yendo. La pillaba contra. ¡Qué bien ha hecho este movimiento, sobre todo! No es Rubio buscando llevarse, arrastrar jugadores. No pasa nada, no pasa nada. Ahora viene el dado y al final estamos como... Casi antes el 1-0 era como que estábamos 0-0 con el dado. Porque ya sabes que el dado lo cambia todo. Así que no pasa nada. Bueno, ahí Mimi es que estaba vendida. Sí, sí, sí. Ahí nada. Te ha disparado a un metro de ti y no puedes hacer nada. Vuelve a la carga 1K. Ahora en un momento un poco más bajo del partido. Hay que decir que Pío poco a poco se ha ido encontrando cómodo. Y ojo, porque este balón lo sigue luchando. ¡Ona, aldea! ¡No hay nada! Bueno, vamos, vamos. Dice que ha entrado, que está luchándolo absolutamente todo. Sí, ha entrado con ganas. Ha entrado con... ¡Qué bien, Sara! ¡Qué bien, Sara! ¡Ay! ¡Balona! Ahora mismo hay que decirlo, ¿eh? Así como en el principio del partido 1K tenía todo el peso, ahora mismo Pío es seguramente el equipo que se encuentra más cómodo. Tres minutos nos queda para el dado. Como nos salga un 2 para 2, May, vamos a ver muchos goles, ¿eh? Te va a interesar saber quién tira el minuto. Esperemos. La putada es que van para ella los goles y para nosotras. Entonces esperemos que Mimi o quien sea que vaya de portera pare. Veremos, veremos que elegirá. No defendamos bien. ¡Ay, por Dios! Como nos salga otro 1 para 1, May, estamos gafadísimas, ¿eh? Se rumorea. Desde luego. Sí, es que es lo que he dicho yo hace un rato, que nos hemos descolocado mucho. Vale, bien. Muy bien, Navas. Muy bien tapado, Navas. ¡Ay, el dado, por favor! ¡Qué salga bueno! ¡Nos lo tira Sandra Españos! ¡Por favor, eh! Por favor, te lo pido, Payos. Sandra, tíranos algo bueno. ¡Qué lujazo! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No queríamos! ¡No queríamos 1 versus 1! ¡Nos has dado espectáculo! ¡No queríamos! El 1 versus 1 otra vez. No, por favor, otra vez no. Es el día de los 1. ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Sí, sí. 3 de 4, ¿no? 3 de 4 son unos para ambos. No me lo puedo creer, tío. No puede ser. Justo decíamos, no queremos ser... Lo único que no es el 1 versus 1. Toma 1 versus 1. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer con el 1. ¿Por qué siempre no sale el 1 versus 1? ¿Quién lo va a tirar? ¿El 1 para 1? ¿Nuestro? No lo he escuchado, la verdad. Otra vez, Paula. ¿Es Navas otra vez? No lo sé. Eso que sí. Fíjate, hay un respeto que no veas. Finalmente, arranca Marc, que es la que más se lo ha creído. Pero hay un... No, no, no. No es Navas. No la lleva al remate de Marc. Hostia, tío. Es Claudia. ¡Puro pinche Marc se recanta! ¡Que marca el 2 a 1! Y cuidado porque esto no descansa. Lleva a Claudia. Claudia va a buscar el... Tiene que plantar el balón en el centro del campo. Tiene que plantar el balón en el centro del campo. Tiene que plantar el centro del campo. Se saca de centro cuando es gol. No, 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 pero que... ¡Claudia Messi! No, pero saca... Sacará Claudia. Sacas fuego, pero de este centro cuando es gol. ¡Claudia Sardinha! Vamos, Claudia, por favor. El disparo no es malo. ¡Ojo, Marc, que casi se recibe! ¡Ay, qué pena! De vuelta. ¡Vamos, Claudia Sardinha! No me puedo creer que vayamos otra vez por atrás por el puto 1 para 1. Que ha marcado el gol del 1-2. Que no nos marque más, eh. Va a plantar el balón hasta un poco lejos. Allá va Mar. El disparo se va alto. De nuevo Claudia. Claudia, corre. Correr. Vamos a ver. El disparo desde lejos. ¡Uf! Bueno, está mal tirado. ¿No sería mejor acercarse lo máximo posible? No lo sé. Depende, porque como encima se pasan también de... De... Joder. ¡No! Con el dado, tío. Con el dado. Con el dado. ¡Uuuh! ¡Vamos, Álvarez! ¡Vamos! Ojo, porque el disparo lo va a intentar María Álvarez. Se fue alto. Y Mar, que quiere otro. Mar quiere más. Mar quiere más. Joder, tío. Joder, tío. Brutal como le ha dado la vuelta a Pío este partido de momento. En esta primera parte. Allá va Mar. El disparo alto. Ahora sí se le fue alto. Pero vaya, 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 vaya disparo que tiene Mar. Lo hacemos siempre más, tío. Tenemos que meter alguno, eh. Tenemos que meter alguno, aunque sea. María Álvarez. Uno, hay que meter uno. Mínimo uno. Va a buscar el disparo desde lejos. Venga, 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 venga. Se le fue alto. Es que es complicado, eh, realmente. Siempre se quedan altos. Qué dolor. Para mí que Mar haya metido ya dos. Me parece una proeza. Madre, me estoy preocupada, eh. De que metan otro más. Y meten otro. Mar. A falta de una última va a buscar el disparo. ¡Para por Dios! ¡Pero dónde has salido! ¡Pero dónde has salido! ¡Pero dónde has salido, Mar! 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 ¡Hantrick en dos minutos! ¡Qué dolor y qué mal! María Álvarez que va a buscar el disparo. Espérate que está casi va adentro. Contra el balón, Mar. Tiene una última. Sigue Mar. Va a intentar desde lejos. No tiene que plantar el balón. No tiene que plantar el balón. No tiene que plantar el balón. Mar se recanta. Se ha equivocado el árbitro. No tiene que plantar el balón. Se equivocó el árbitro, pero todavía va a dar para una más. Allá va Mar se recanta. ¡Hostia! Para la izquierda. Quiere cuatro. Quiere cuatro, Mar. Que tiene un zurdazo escandaloso. Ahora sí se fue alto. ¡Pita! ¡Qué dolor el uno versus uno! ¡Qué dolor! Mar se recanta. Ha decantado la balanza. Nos la acaban de hundir ahora mismo, Mike. Nos la acaban de hundir. ¡Espectacular! Nos acaban de hundir. El golazo que se acaba de marcar, Mar se recanta. ¡Ah! ¿Cuál de los tres? Bueno, sí. Para mí el último. ¡Hostia! Cuidado, cuidado, porque el remate... ¡Gol! Joder, pero ¿qué estamos haciendo, tío? ¿Qué estamos haciendo, tío? ¿Qué estamos haciendo, tío? ¡Que se quedó sola ante Mimi! A ver qué tenemos de arma secreta. A ver... A ver si con lo menos... Ahí tenemos algo de suerte. ¡Joder, otra vez! ¿Pero qué nos pasa? Estamos gafadísimas, tío. Entre el dado uno para uno y la sanción menos uno, estamos súper gafadas. La verdad es que de todo lo que nos puede haber salido, que nos haga otra vez lo mismo, es un poco bastante gafé, ¿eh? ¿Qué gafadas estamos, tío? De verdad que ya lo estoy cobreando. La verdad. Vamos a intentar por lo menos destruirles el juego. Estamos gafadísimas, ¿eh? Tu mejor jugadora, que es Sara del Estal, no está consiguiendo superar a Berta Velasco, pues bueno, pues intentamos... Este... Bueno, este menos uno, a ver si durante estos dos próximos minutos... ¡Ah, correr, correr! Que tenemos dos minutos, uno menos. ¡Correr ahora! Tienen que aprovechar ahora también... Es que si pudieran separar un poco la distancia, ¿sabes? No. Meter algún gol ahora sería un punto. ¿La salva Navas? No, era... Navas está jugando muy bien, pero... Es que no está siendo un partido justo, tío. A lo que estamos jugando no está siendo un partido justo en el resultado. El uno para uno nos ha jodido. Esos goles doble te ayudan. ¡Ojo! ¡Venga, que remontar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ole! ¡Ay, por favor! Es lo que hace falta, meter más goles. Eso es. Pero ya la que... Ah, la arma secreta. Hostia, a ver qué tienen. A ver qué tienen. Dejándose la perfectita en el balcón del área... Venga, venga, chicas, motivaros. Que podéis. Venga, venga. Si por un casual en el por dos llegamos a meter... Ojito, ¿eh? Con un gol más, uno acá, se pone tres a cinco y luego hay goles dobles. Claro, claro, claro. Aún no está perdido. Venga. A ver qué arma secreta tiene el mai. Espérate. Ya. Espérate. Para mí, robacarta no sé si tendrán un penalti. A tal cual van. Veremos. Vamos a ver cuál es el arma secreta. Me cago en la puta, tío. ¡Ah, de verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¿En serio? ¡De verdad, tío! ¿En serio le sale eso y a nosotras no sale...? ¡De verdad! ¿Por qué tenemos tan mala suerte con lo que nos sale? ¡Es increíble! Es que de verdad. Es que no se puede ser Macafe. ¡Ah, de verdad! ¡Madre mía de mi vida! ¡No puede ser! ¿Por qué somos tan desgraciados con las cartas? La goleadora de hoy va buscando el cuarto. Marce Racanta, la especialista. ¡Madre mía! ¡No puede ser, de verdad! ¡No puede ser, por favor! ¡No puede ser, por favor! ¡Nada metas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué buena eres, Mimi! ¡Qué buena eres, hija! Es que es muy buena. ¡Bien, Mimi! ¡Bien, Mimi! ¡Buena, Mimi! ¡Me cayé para que no me acuse de mufadora oficial! ¡Qué joder! Un 2-6 me mata, ¿eh? Un 2-6 me mata, ¿eh? Un 1-1 es muy difícil batirla. ¡Qué bien! Julia Tomás para despejar ese balón. Largo buscando Sara del Stahl, que cuerpea... ¡No, coño! ¡Eso es una carga, coño! ¡Eso nos falta! Sí, sí, no, tiene un saque de los buenos, de los que son de lado, digamos. Falta sobre Julia Tomás. Y va a sacar alto. Largo. Buscando... ¡Coy, coño, coño! ¡Que eso se va a colar! ¡El remate! ¡La saca Vivi! ¡Vaya paradón! ¡Cuidado con eso, por Dios! ¡Cuidado con eso, por Dios! ¡Cuidado con eso! ¡Ay, Mimi! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aprovechad, aprovechad! ¡Aprovechad, aprovechad! ¡Qué bien! ¡Qué buena sales! ¿Por qué no lo pensamos un poco, lo que hacemos? ¡Claro! ¡Claro! Cuidado que nos meten en el pordeo. ¡Ay! ¡Qué dolor, tío! ¡Qué dolor!